me quiero en este vídeo primeramente seguir explicándoles porque me gustan las cosas claras de lo que es el vídeo que les acabo de compartir de esa persona que estaba con esa cuenta en el en vivo de mis a él yo les voy a decir una cosa aquí y ustedes quiero que me entiendan lo que les voy a decir a mí no me gustan esas cosas a mí nunca me van a ver en ningún canal ofendiendo a nadie saben por qué porque yo me cuido del ojo de a llave de ese ojo es que yo me cuido porque ese ojo es poderoso así es que yo me tomé mi tiempo para venir aquí para hablar libre porque ustedes me escucharon ese vídeo lo grabé adentro de la casa y a mí no me gusta que nadie que nadie me escuche porque nadie sabe mis temas mi familia toda familia de business de negocio en esto estoy solo yo metida en esta caca que estoy regando como dijo aquella que yo la andaba regando estoy sola y sola voy a salir yo hace como unos tres días aquí le voy a hablar claro porque este vídeo lo voy a subir ahorita mismo a continuación del que acabo de subir donde le doy las gracias a noti rancho darle las gracias a las personas no es pecado ni tampoco es bajarse porque le voy a hablar claro aquí no es porque le tenga miedo a noti rancho no es porque le tenga miedo a mis a él a mí me gusta respetar a las personas oigan bien lo que van a escuchar dicen que en ese en vivo que hizo mis a él hace como unos tres días porque yo ni cuenta me daba yo le agradezco a mayra porque ella me vino a contar que si era yo la que estaba allí y yo le dije a dónde en el en vivo de mis a él y que estoy estaba haciendo yo pidiéndole perdón me dijo ahí hay una cuenta me dijo que están pidiendo perdón y se llama sin miedo al éxito señores yo le voy a decir una cosa eso si no es el falso noti rancho son es la vanessa de españa la de azúcar y la del elenco que ella tiene allí entre ese grupito anda eso pero yo le voy a decir a ustedes que se andan burlando de la gente cuídense de ese ojo ve porque de ese ojo nadie se escapa y yo le voy a hablar claro aquí a ustedes yo de ese ojo si me cuido sabes por qué porque escrito está no hagas a otro lo que no te gustaría que te hagan a ti escrito está trata a los demás como te gustaría que te traten a ti es regla de oro y es una regla de la cual hasta hoy yo me he sostenido y si ustedes a mí me han escuchado alegando así como estoy ahorita aquí hablando es porque yo tengo mi derecho de defenderme y por eso yo le voy a explicar aquí y no sé ni cuántos minutos para hacer este vídeo porque yo le voy a explicar todo claro la que se me quiera alejar sólo porque yo le estoy dando las gracias a noti rancho por haberme defendido en ese en vivo muy bien no hay ningún problema yo no voy a tener aquí a nadie a la fuerza simplemente le estoy dando las gracias al hombre por haberme defendido que esas quinientas personas que estaban en línea no me atacaran porque imagínense cuando me para me atacaron con lamentada azúcar eran doscientas creo que eran como ciento ochenta personas yo pude porque eran poquitas defenderme en tirar como caían los comentarios por eso fue que me mandaron hasta la escuela yo tiraba los comentarios como caían a mí no me importaba como los escribía el teclado por eso fue que se llenaron el hocico en decirme que fuera yo a la escuela porque yo es de tiraba las palabras a media de entonces yo me tomé mi tiempo en hacer ese vídeo y darle la gracia de decirle noti rancho gracia y saben por qué lo hice saben por qué lo hice no porque le tenga miedo sino que porque si no me dice él no dice que esa persona no era yo ustedes creen que yo me hubiera sentí que yo me estuviera sintiendo bien saber que por la culpa de otra persona misael públicamente me insultó toda que qué hace acá yo no yo no tengo necesidad de eso porque la verdad de las cosas no era yo yo no lo veo a él y yo les he dicho ya en varios vídeos cuando uno no se siente bien con las personas para que a andar en los en vivo yo así como lo están escuchando yo fue primer y último en vivo que yo estuve con la azúcar cuando me atacaron que me mandaron a la escuela no tengo necesidad de darle vista a esa mujer así es que yo tengo mi derecho de defenderme porque en esta plataforma eso es lo que le gusta mandar a la gente con depresión a los hospitales y después estarse riendo es lo que hace azúcar para que ustedes entiendan de lo de la que yo hablo es lo que hace ella ve linda verdad que no le importa la salud de los demás entonces qué sucede que estaban allí le voy a bajar porque ya está oscuro y ya voy a tener que ir saliendo porque veo que miren cómo se ve cómo va bajando el sol miren miren ya está oscurito pero está bonito no me quiero ir no me quiero ir de aquí entonces estaba una persona con el canto con la cuenta de que sin miedo al éxito diciéndole a misael que me perdonara y yo porque tengo que andar pidiendo perdón si nosotros con ese hombre estamos empatados él sacó la foto de mi hija yo hablé de él y ya ya y que yo no me iba a quedar callada yo me tenía que defender yo me tenía que defender porque tengo mi derecho de defenderme él publicó mi hija que mi hija no es pública en esto y yo hablo de él y ya ve por qué tengo que irle a pedir perdón acaso él es mi papá si yo ya no tengo papá no tengo ni mamá y por qué tengo que humillarme a personas que no están dando buenos ejemplos como lo hizo el azúcar que ese es todo su encachimbada conmigo porque yo no le quise pedir disculpas qué lindos tienen los pajaritos oh déjenme contarles que dicen que hasta de que yo porque yo estaba platicando con una ardilla ellas estaban burlándose de mí ustedes saben que eso es de gente alentada eso no es de gente alentada esa mujer está loca necesita un manicomio pero ahorita no es el tema el tema es que imagínense esas 500 personas encima de mí atacándome si Noti Rancho no hubiera dicho que no era yo porque esa cuenta no tenía ni un video y yo les digo miren ante aquel que está en el cielo no era yo y le agradezco a él por haberme defendido así como le vuelvo a repetir aunque a ustedes no les guste aunque ustedes se enojen porque yo le he dado las gracias a él por haberme defendido de que todo el mundo de ahí de ese canal y las que estaban y Misael me atacara él me defendió y le dijo Misa no es ella y le agradezco a mí no me importa que ustedes se me enojen porque yo le estoy dando la gracia pero la verdad de las cosas que no eran no eran no eran unas dos no eran unas dos tuyidas las que estaban ahí en ese en vivo eran muchísimas eran muchísimas y por eso yo hice ese video para darle las gracias porque las gracias se le da a cualquiera y ese es el tema en que yo les estoy aclarando que yo agradezco porque el Misael cuando vio el comentario peló los ojos porque él sabe como le he puesto yo ahorita a mi cuenta yo a mi cuenta le voy a cambiar el nombre la vez que quiera y a la hora que quiera porque es mía a mi nadie me va a detener a que yo le cambie el nombre a la hora que yo quiera así es que yo le doy le doy las gracias a él y les explico en esto acá no es justo que esas mujeres porque desde entonces entonces ustedes van a decir y como aseguras que son ellas sí señores es ella porque yo anteriormente de que yo haya tenido ese problema con ella que me quiso humillar en su en vivo yo no tenía problemas con nadie solamente con los que ustedes ya saben que yo venía que vengo criticando y ellos son hombres por ese lado son hombres porque no se han portado como patos en estar haciendo cuentas falsas para andar ofendiendo y ella sí porque ustedes saben muy bien que yo tengo las pruebas que ellas lo dijeron que en esos comentarios que dejaron allí de que de que el azúcar uno un comentario dice que el azúcar le pedía el paz a un niño oigan lo que comentó y yo yo a las finales creo que es cierto que ella lo ha de hacer dijo que 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 ella le pedía el paz a un niño y que la mamá se había metido para decirle a esa mujer que dejar en paz al niño eso lo escribió la azúcar y la guerra apareció con otro comentario diciendo queremos justicia para esa mujer azúcar las dos se pusieron de acuerdo en venir a labrar la estaca y se la metieron porque ellas mismas declararon que son ellas las que andan con esas cuentas ofendiendo ustedes creen que una madre va a aplaudir escuchar eso de que le estén le estén acosando sexualmente a un hijo yo lo primero que sentí fue cólera cuando vi ese comentario así como lo escuchan yo sentí una gran cólera y aclaro de por allí de ese grupito viene esa cuenta ok y saben por qué para ir terminando este video porque yo siempre les he dicho que respeto su tiempo que me escuchan fue abierta en la misma fecha esa cuenta la abrieron la misma fecha que tenía el mentado 506 506 x algo así donde la azúcar dejó el comentario tiene la misma fecha que abrieron esa cuenta la misma fecha tiene esa sin miedo al éxito ella solo le cambia el nombre y ya anda ofendiendo pobrecita porque de aquel que está arriba miren no se va a escapar de aquel que está ahí arriba no se va a escapar porque la verdad de las cosas que la justicia divina es mejor y yo vuelvo y le repito le doy gracias a él porque por él no me insultaron todos hasta Misael porque el Misael lo primero que me hubiera dicho y qué madre haces acá bloqueenla sáquenla eso es lo primero que él hubiera dicho sáquenla qué necesidad tengo yo que me traten de esa manera en esos canales qué necesidad tengo yo cuando yo no me doy ni cuenta de lo que está sucediendo así es que pues yo mi gente les digo de corazón les digo muchas gracias a todas ustedes que me siguen si ustedes se sienten ofendidas por esos videos que yo voy que yo acabo de grabar dando las gracias ustedes son libres ustedes son libres ustedes aquí en esta plataforma hay mucho para apoyar hay bueno hay malo recuerdo la vez pasada ahí viene un señor me voy a quedar callada un ratito porque como les he dicho nadie entiende las pláticas solo ustedes solo ustedes me entienden y por eso con ustedes yo grito acá parezco loca ¿verdad? pero ustedes me entienden entonces ¿qué sucede? allá va el señor se fue este yo les yo pues lo que les estaba diciendo es que si ustedes se sienten ofendidas por eso no hay ningún problema les agradezco todo el apoyo que me han dado pero yo soy agradecida y ya les expliqué y les voy a volver a explicar ahorita para que no se les olvide ¿cuál fue mi propósito de darle las gracias a Notirancho? no hubiera sido fácil esas 500 personas atacándome oh y antes que se me olvide esto es lo que les iba a decir cuando venía este señor que me tocó que girar este una dice bueno dice y invitaron a la de y esta dice sin miedo al éxito dice aquí tengo las capturas sin miedo al éxito fue invitada también dice o sea que esa noche solo habían invitado miren que bonito estaba eso allí ok entonces ¿por qué yo iba a llegar a querer estar destruyendo? miren el hombre estaba pasivo el hombre estaba tranquilo el hombre se demostraba que estaba relajado y lo hubieran visto la cantidad de comentarios que me han mandado de toda la gente chismosa que estaba metida allí y ya ustedes saben de dónde vienen esas personas eso es lo bonito que ya sabiendo de dónde vienen las cosas de verdad le digo wow qué feo se siente entonces una dijo y esta dijo de sin miedo al éxito dijo está invitada dijo o está de zapa dijo así diciendo así porque como ellas aseguraban que era yo y la otra dijo y de qué parece que ella se llama Mimi Lovely Lovely algo así dice este sin miedo al éxito y de qué estás pidiendo disculpa tú porque la mujer quizás yo la verdad no me he ido a ver desde el principio yo solamente he recibido las capturas que ustedes me han mandado de lo que me estaban ofendiendo por la culpa de quién ya ustedes saben de quién son porque ya les dije en este video de dónde y cuándo comenzó todita esta bronca no necesito escribirselas más anteriormente a mí nunca me habían venido a decir ahí hay una cuenta que tiene tu nombre ofendiendo hostigando porque en ese en vivo lo que estaba esa persona era hostigando para desubicar al hombre de su en vivo eso no se hace eso es ser cobarde ese ser cobarde andar usando el nombre de otra persona para andar haciendo daño pero saben quién va a recibir la bendición la voy a recibir yo porque yo me siento libre que no fui yo y por eso me tomé mi tiempo en darle las gracias a este hombre públicamente porque no hubiera sido fácil ese montón de gente ofendiéndome a mí porque decían que era yo gracias a él que les tapó el hocico a todas que no era yo porque una me dijo zapa la otra me dijo que era una metida que andaba allí la otra me dijo que si no tenía sangre en las venas que hacía allí ustedes creen yo tengo mi derecho de darle las gracias a ese hombre porque por la porque por el favor que él me hizo de defenderme no me siguieron atacando ok así es que pues espero que me entiendan y vuelvo y les repito si ustedes que tanto odian a ese hombre se sienten ofendidas y porque yo esté en esto ustedes están ya hasta pensando de más yo les digo les agradezco muchísimo por todo el apoyo que ustedes me han dado pero yo sigo adelante y más fuerte que nunca y no y aclaro y firmo y les confirmo para terminar este video ustedes van a ver cuentas porque van a seguir mirando cuentas porque esas mujeres ya la agarraron conmigo pero a mí no me importa ustedes van a seguir mirando cuentas si yo me pongo mi nombre pues van a poner rosy en los canales que anden de solo por andar haciendo bullying en otras palabras el nombre que yo me ponga ellas lo van a usar porque ya eso es lo de ellas así es que yo con este video les voy a confirmar que no tengo ese corazón de andar hostigando a nadie no tengo tiempo y cuando miren cuentas así que no tienen le voy a dar algo que hizo Noti Rancho y eso me gustó se fue a ver el muro y vio que no tenía ni un video yo no voy a tener dos cuentas con el mismo nombre eso hagan ustedes yo tengo 800 videos yo tengo 800 videos en mi cuenta principal y en mi cuenta pequeña chiquita que yo le llamo mi plan B que se llama belleza natural eh tengo como unos 100 videos y como 400 suscriptores ese es mi plan B porque si ellos me tumban este canal yo ya tengo el otro para seguir hablando porque yo no vivo de esto ni tampoco me voy a quedar aquí para jubilarme ya no le voy a quitar su tiempo yo sabía que este video se iba a ser largo porque necesitaba explicar todo yo les agradezco muchísimo 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 todo el apoyo que me han dado y no crean que no me voy a sentir triste que me digan me despido por lo que hiciste déjeme decirle que solo le daré mi corazón y de mi no va a recibir lo que tal vez usted pueda esperar que me voy a poner a insultarla o me voy a poner a grabarla a hacer un video porque usted se va y miren esta cuenta lo que me dijo no 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 le voy a dar a demostrar que lo que yo les digo que a mi no me gusta andar hostigando a nadie se lo voy a dar a demostrar han venido a dejar muchos comentarios de cuentas que lo primero que les voy a ver si tienen video si ven que no tienen corazón es porque yo presiento que son ellas o puede ser otra persona que no que lo que está buscando es bronca los comentarios que ustedes miren que no tienen corazón es porque yo presiento que son ellas ya ustedes saben ellas me han querido agarrar me han agarrado de pila ellas me van a usar pero no me importa no me importa de corazón se lo digo y aquí se lo grito ve no me importa lo que ellas hagan muchas gracias de todo corazón muchas gracias a todas las que han estado conmigo hasta hoy que van a escuchar este video les agradezco muchísimo 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 y les y les y les abro mi corazón para que lo piensen bien me gusta ser agradecida y no le tengo odio a nadie pero yo aquí en esta plataforma me voy a seguir defendiendo porque como les dije un día me metí sola y sola voy a salir muchas gracias gracias por apoyarme y la verdad de verdad les digo me quedo sin palabras porque por eso es que yo digo wow por eso es que mandan a muchas que no están preparadas a los hospitales las tienen con depresión las tienen que no pueden dormir y más adelante les voy a decir por qué les digo esto ok quien no puede dormir quien se siente traicionada quien se siente aplastada como una cucaracha porque es bien bonito confiar en alguien pero que no traicione yo no me voy a poner a platicar con alguien en privado y cuando se encachimbe saque todo lo que platicamos en privado eso duele eso se llama traición una traición que no no se cura jamás no se cura jamás y uno puede decir yo te disculpo yo te perdono pero es mentira no se puede porque las traiciones los puñales duelen ok así es que pues ustedes ya saben para finalizar este video ya saben a quién me refiero tuvieron una conversación en privado y la persona se dio gusto en publicarla ustedes creen que la otra parte de la otra plática está agradecida perecita que Dios la ayude a salir porque la verdad de las cosas yo salí y con éxito con orgullo porque yo no yo no tuve porque humillarme a ella a decirle perdóname jamás yo solo le pido perdón a Dios primeramente después a mi papá cuando estaba y a mi mamá y se acabó pero como ahora no tengo papá ni mamá y solo le pido perdón a Dios nada más porque él es el que me da la vida y de allí a nadie cuídense gracias por haberme escuchado y seguimos adelante y más fuerte que nunca hasta la próxima